Siendo las 13 horas con 30 minutos del día 5 de noviembre, de diciembre de 2020, iniciaremos la primera ronda con las preguntas de esta entrevista en panel por competencias. Voy a formular una misma pregunta para ustedes y les pido que contesten en el orden que les vaya indicando. Iniciaría con la respuesta de Oscar, posteriormente la de Juan, y finalizaríamos con la respuesta de Laura. Mi pregunta está relacionada con la competencia de coordinación, que es propiciar que nuestro trabajo en equipo se alcance en las metas y objetivos que se han planteado. Y por ello les voy a pedir que me indiquen qué medidas han tomado al tener a un miembro de su equipo que expresó algún problema con los demás integrantes de su equipo de trabajo o grupo. Escuchamos, Oscar, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y estar en estas instancias de la selección para vocales. Bueno, en mi último trabajo electoral estuve como auxiliar de junta distrital. Tuve oportunidad de tener a mi cargo como auxiliar de junta a todos los CAES y todos los supervisores electorales para poder recibir todos los paquetes electorales. Entonces, en los diferentes días anteriores a la jornada, efectivamente hubo problemas con algunos auxiliares que nos estaban apoyando, que no estaban haciendo correctamente su trabajo. Y esto, yo se los digo, es como en el béisbol a la tercera de retiras. La primera ocasión que tuvieron algún problema con algún compañero o se expresaron mal del instituto, se les hace una atenta invitación. A la segunda ocasión se les da el ultimátum y a la tercera simplemente se tienen que ir. Lamentablemente hay personas que no caben dentro del instituto y ese fue mi actuar. Yo le paso la opinión a mi vocal ejecutivo y él es el que determina al final qué hacer con ese personal. Gracias, Oscar, por tu respuesta. Ahora le cedemos el uso de la voz a Juan para que responda a este planteamiento. Adelante, Juan. Muy buenas tardes. Agradezco la atención. En la pregunta que ustedes plantean, aquí lo importante yo lo vería como un trabajo de equipo y de su servidor de mediación al respecto de que, ¿a qué me refiero? A que tenemos que tocar dos asuntos importantes, que es la madurez y la responsabilidad de la labor que realiza cada una de las personas y de las funciones que tiene en este equipo de trabajo. Siento mediadoros, en este caso, a platicar y ver cuáles son las diferencias, y hasta personales, profesionales, para llevar a cabo un buen objetivo en este equipo de trabajo. Si no se logra conciliar y no hay una mediación concreta, pues entonces tomar otro tipo de medida, como pues ya, en este caso, pasar la estafeta a un jefe superior para que él también determine esta situación. Sin embargo, en el papel que a mí me correspondería en este trabajo de equipo, primero sería esa actividad. Esa sería mi respuesta. Gracias, Juan. Y finalizamos con Laura. Te escuchamos, Laura. Muy buenas tardes, consejera. Buenas tardes a todos mis compañeros. Bueno, en mi caso, mi último empleo fue como supervisora de la INEGI, supervisora de verificación. Tuve problemas con algunos de mis compañeros verificadores, en cuestión de que, de igual manera, no entregaban ni las metas que nos estaban pidiendo, obviamente. Bueno, yo tenía un superior jerárquico y en su momento no le tenía 20 clientes. Por lo tanto, bueno, también como bien lo menciona mi compañero anterior, lo primero que hice fue platicar con ellos, conciliar y ver el por qué no estaban entregando sus metas. Entonces, posteriormente, bueno, si se iban incumpliendo, iba personalmente a sus zonas y trataba yo de ver el por qué me estaban incumpliendo con esa parte del trabajo, ¿no? Si en ese momento se podía ayudar y podíamos hacer en equipo el trabajo, lo hacíamos con todo gusto, simplemente para eso estaba yo, para eso me estaban pagando. Y íbamos, hacíamos juntos el trabajo. Bueno, lo importante era obtener los resultados que me pedía la institución y tampoco dañar ni la integridad moral de mis compañeros. Por supuesto, tampoco dañar mi parte, en este caso, laboral y cumplir con las metas, que eso es lo importante y trabajar en equipo. Gracias, Laura, por tu respuesta. Ahora le daría el uso de la voz al maestro José Mondragón Pedrero para que les formule su pregunta. Por favor, maestro. Con mucho gusto, consejera. La pregunta que se les va a realizar tiene que ver con la competencia denominada Orientación a Resultados, que se vincula a actuar conforme una cultura de servicio logrando el mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales. El orden en el que van a contestar es el siguiente. Primero va a ser José Juan, después Laura y finalmente Oscar. La pregunta que se les realiza es la siguiente. Mencione cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Adelante, por favor, Juan. Mi logro más importante en la actividad profesional que realicé fue como vocal de organización municipal para el municipio de Pérez Lípez. Ya que cuando se tragué los resultados finales al término del proceso, todo salió correctamente, sin observación alguna, lo cual para mí fue muy gratificante. ¿Por qué? Porque cumplí con los objetivos al comprometerme con el trabajo que estaba realizando y de lo cual me siento orgulloso y alcancé de alguna manera la aconía en esa actividad que fue siendo vocal de organización. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tiene el uso de la voz Laura. Gracias, maestro. Bueno, para mí mi logro más importante en cuanto a mi anterior empleo, estuve elaborando en la Administración Pública Municipal como abogada en la Contraloría Municipal. De ahí, bueno, como abogada puedo tener los conocimientos básicos del derecho. Sin embargo, dentro de la Contraloría Municipal, tuve muchos conocimientos del derecho administrativo, los cuales en este momento los puedo seguir llevando a cabo, ya que, bueno, lo que nos está pidiendo el Instituto es también vigilar, de alguna manera el comportamiento de nuestros compañeros y de la elección. Mi logro fue también aprender dentro de la Contraloría Municipal lo que es una entrega-recepción, lo que es hacer una auditoría. La verdad es que estoy muy agradecida y estoy muy contenta por los logros que he obtenido tanto personal como laboralmente dentro de una Contraloría Municipal. Muchas gracias, Laura. Oscar, si eres tan amable. Listo. Muy buenas tardes otra vez a todos. Me da mucho gusto poder participar. Es mi primera entrevista en esta nueva normalidad y en este medio. Me encanta. Al igual que, les comento, al igual que mi compañera Laura, yo también trabajé en la Contraloría Interna Municipal. Mi mayor logro fue la creación y la implementación del Código de Ética Municipal. No existía y creo que es algo muy importante. Me dio la oportunidad de hacer mesas de trabajo con todas las áreas de la administración pública, poderles explicar cuál era el motivo de la importancia de tener este Código de Ética, para poder normar a los servidores públicos en el futuro, para que se condujeran con respeto, con integridad. Y fue un logro bastante importante para dejar mi huella en ese municipio. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Por mi parte, sería todo, consejera. Gracias, maestro. Y finalizaríamos con las respuestas a la pregunta que formule el doctor Igor Vivero. Adelante, doctor, por favor. Gracias, consejera. Buenas tardes. El orden de las participaciones. Iniciaríamos con Laura, seguida de Oscar, y terminaríamos la ronda con Juan. La competencia que abordaremos tiene que ver con la competencia de apego a normas y procedimientos y es preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares o personales. En este sentido, por favor, mencione algún ejemplo de empleos anteriores en donde haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión ante alguna situación y explique brevemente cómo lo resolvió. Por favor, Laura. Muchas gracias, doctor. Bueno, parecerá repetitivo, pero sin embargo ha sido uno de mis mayores logros, como lo pude mencionar, el trabajar dentro de un órgano municipal de control. Exactamente, el hecho de trabajar dentro del órgano de control municipal, lejos de traerme... Creo que se perdió un poco el señal. Sí, Laura. Sí, puedes apagar tu cámara. Sí. Ese ya nada más, ¿verdad? Sí. También como que los vi congelados a ustedes. No, nos quedamos pasmados. Laura, ¿nos escuchas? Mario, no sé si puedas apoyar a Laura. Ya creo que se está recuperando. Ya detuvimos y ya va reiniciado. Sí. Perdón, se desconectó mi videoconferencia. Bueno, nuevamente lo retomo. Les repito, bueno, yo tenía, me hice de muchas amistades en su momento. Sin embargo, bueno, yo de manera particular, saliendo del trabajo, los abordaba en su momento, si es amistad, bueno, valía la pena. Y, bueno, trataba de comentarte una cosa, es el empleo en su momento. Y otra cosa es la situación personal que tengamos cada uno de nosotros. Sin embargo, dentro del nivel laboral o dentro de mi parte laboral, yo tenía un compromiso, obviamente, con la administración pública, con mi empleo, con mi cargo, en su momento. Y, bueno, tenía yo que respetar el procedimiento administrativo a seguir con todos y seguirles inicialmente en su investigación. Posteriormente, bueno, correspondía iniciarles procedimiento administrativo y resolverles de la manera correcta, no importando que fueran mis amigos o tal vez a lo mejor hasta mis clientes, ¿no?, pudiera ser. Pero sí, simplemente es respetar y llevar a cabo tu situación laboral de una manera honesta, legal y lo más imparcial que se pueda hacer. Gracias, Laura. Adelante, Óscar. Gracias. Otra vez, mi ejemplo tiene que ver con mi último cargo como auxiliar de Junta Distrital. Me tocó coordinar las mesas de recuento. Ahí los lineamientos son muy específicos de qué tiene que hacer cada uno del personal de la Junta, cómo se deben de coordinar todas las personas que vayan a estar dentro de la mesa de recuento. Ahí es donde, pues, obviamente teníamos ya al final de 12 o 14 horas de estar recontando votos, ya teníamos mucha gente dentro de las áreas y, pues, tuve que tomar cartas en el asunto. Tuvimos que retirar a todos los compañeros de la Junta, de la misma Junta, con mis compañeros de trabajo, que no tenía nada que estar haciendo ahí, a los diferentes actores, los representantes de los partidos, que en ese momento ya eran muchos los que estaban ahí alrededor de la mesa. Y, pues, claro que me gusta, durante los 20 años que tengo participando en procesos electorales, la verdad es que a mí lo que me gusta es el piso parejo, todos con las mismas reglas. Entonces, ahí, pues, a todos los traté, conocidos, no conocidos, porque después de tantos años ya tengo bastantes conocidos dentro del instituto y afuera, junto con los actores políticos y demás actores que intervienen en los procesos electorales. Por lo tanto, tuve que tomar esa decisión. Me hice de muchas enemistades, efectivamente, pero, pues, aquí las reglas son claras. Nada más tiene que haber 10 personas, 10 personas, esas son las que tienen que estar. Y ese fue el ejemplo que quiero retomar. Gracias, Óscar. Finalizaríamos con la participación de Juan. Adelante. En mi primera incursión como vocal en 2006, por parte de la institución hubo una extensión de contrato para el personal que colabora con la Junta. En ese momento yo tenía que tomar una decisión, aquí colocaba, si al amigo que tenía como usted o a la persona que tenía y que había demostrado mejor desempeño y habilidades que le hice. Aquí, imparcial en el hecho de que yo no tenía la amistad, sino yo tenía que ver siempre apegado a los principios de la institución y ver por el profesionalismo del trabajo que se está realizando en darle la oportunidad a la persona que había realizado un mejor desempeño, que se había comportado con principios y valores acorde a lo que pedía la institución. Entonces, opté por darle la extensión de contrato a un profesor de logística, que fue la persona que terminó colaborando hasta el último. Entregamos todo lo que teníamos a nuestro resguardo como vocales ejecutivos y que eso me llevó a realizar un buen trabajo en esta última etapa, siempre apegados a principios y derecho a la institución, anteponiendo todo al interés, en este caso, general, sin ver mediación del particular respuesta. Gracias, Juan. Por mi parte, sería todo, consejera. Gracias, doctor. Concluimos el tiempo de esta entrevista, siendo las 13 horas con 48 minutos, del día 5 de diciembre de 2020. Les agradecemos su tiempo, su presencia e interés por querer colaborar con el Instituto Electoral del Estado de México y les pedimos que estén al pendiente de la publicación de resultados, que será más tardar el próximo mes y que serán publicados en la página de internet del instituto y en las redes sociales del mismo. Muchas gracias. Y les solicito al personal de la Unidad de Informática que detenga esta grabación. ¡Gracias!